No me quiere amar Yo la quiero olvidar Me suele mencionar La suelo ir a buscar Gemas duras con las quemaduras con las quemaduras Drogas os mordita, rudas sobre la cama En la sabana, tierra africana, sopor emana Mi mamba negra tocó su hebra Hembra celebra, se desintegra Lásiva, plácida, saliva, ácida Da su lengua como luna mengua No le daré tregua a diez mil leguas de su mar Que el pie viene con la llego en el altar Me ama pero no lo asume Celebra que me quiere ahogar Tiburón y ella es del cardumen Ya no puedo ni olvidar Que en su llano me quería quedar Me puede matar con su Gemas duras con las quemaduras con las quemaduras Drogas os mordita, rudas sobre la cama En la sabana, tierra africana, sopor emana Mi mamba negra tocó su hebra Hembra celebra, se desintegra Lásiva, plácida, saliva, ácida Da su lengua como luna mengua No le daré tregua a diez mil leguas de su mar Que el pie viene con la llego en el altar Me ama pero no lo asume Celebra que me quiere ahogar Tiburón y ella es del cardumen Ya no puedo ni olvidar Que en su llano me quería quedar No me quiere amar Yo la quiero olvidar Me suele mencionar La suelo ir a buscar Me puede matar con su piel Y el perfume huele como Rosa hermosa se resume Juega misterios a mis dedos Sume en sus piernas lluvios A su pelvis en tú me va por lo que sube Suaves pétalos de rosa Fuego es lo que la consume Sus espinas me destrozan Su ego es lo que la consume Ya no me quiere amar Yo la quiero olvidar Me suele mencionar La suelo ir a buscar Contraataca mi memoria Sin ella yo me moría Me contacta aunque me odia Sus besos mi melodía Contraataca mi memoria Sin ella yo me moría Sin ella yo me moría Me contacta aunque me odia Sus besos mi melodía Día a día A mi me dolía Ella mi manía Yo su letanía Yo sabía Me abandonaría Como fan Como monje en abadía Habías abandonado toda mi mente Como geometría Con esta apatía Me lanzaría en vía Si era contigo Hasta tener canas Porque siempre nos tuvimos ganas Triste pero ya no me acompañas Engañas más que te hice campaña No tiene pa' No tiene ma' Es huérfana Es mucho ma' No sabía Lo que fui Al decidir Estar ahí No puede Recibir mentir No importa como lo veas Pero que deseas Pesado Pensando en el pasado No lo dejaré pisado Sado acomplejado Yo por ti me siento bien amado Y amado Ocupado A dominar mi pecado Posado y denominado En mi pasado Denomina y el demoniado Pero que es lo que deseas Y te amé del sol al cielo Pero ya te he superado Despegué del sol al cielo Pero ya te he superado No me quiere amar Yo la quiero olvidar Me suele mencionar La suelo ir a buscar No me quiere amar No lo dejaré pisado Sado acomplejado Yo por ti me siento bien amado Y amado Ocupado A dominar mi pecado Posado y denominado En mi pasado Denomina y el demoniado Pero que es lo que deseas Y te amé del sol al cielo Pero ya te he superado Despegué del sol al cielo Pero ya te he superado No me quiere amar Contraataca mi memoria Sin ella yo me moría Me contacta aunque me odia Sus besos mi melodía Día a día A mi me dolía Ella mi manía Yo su letanía Yo sabía Me abandonaría 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 La suelo ir a gustar La suelo ir a gustar